Últimas noticias de Venezuela. Nuevos tratos de nuestro país con la nación persa aumentan las tensiones con Estados Unidos. El gobierno de Nicolás Maduro califica como falso el contenido del informe presentado por la ONU. Miembros de Naciones Unidas responden sobre la seriedad de la misión en el país. Donald Trump le asegura a los latinos que no serán otra Venezuela. Padre de Leopoldo López insta a España a no negociar con Nicolás Maduro. Migrantes vuelven a realizar su éxodo hacia Colombia. Maduro bloquea accesos a portal de noticias. Conozca los más recientes casos de coronavirus en el país. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal de noticias una vez más. Hoy, como todos los días, te traemos las noticias más importantes de Venezuela, siempre acompañadas con análisis, comentarios y opiniones. Te invitamos a permanecer hasta el final de este video para que de esta manera te enteres de absolutamente todos los detalles de las informaciones que hoy te traemos. En las últimas semanas se han venido intensificando los lazos de unión entre el gobierno de Nicolás Maduro y la nación ubicada en el Golfo Pérsico y han celebrado nuevos tratos que están aumentando aún más la tensión con los Estados Unidos. Los acuerdos con esta nación y Venezuela no se limitan al ámbito económico en lo concerniente al petróleo, sino que se esparcen también al terreno político e ideológico y acumulan molestias con el gobierno de Estados Unidos. Recordemos, amigos, que ya en muchas oportunidades Estados Unidos y otras naciones han acusado al gobierno de Nicolás Maduro de mantener estrechos lazos con organizaciones extremistas árabes, lo que ha llevado a aumentar un poco más la vigilancia específicamente sobre algunos de los funcionarios del alto gobierno venezolano, entre ellos Tarek El Aysami. De acuerdo con la agencia de noticias internacionales, Router no solo ha llegado al país estos cargamentos, estos buques cargados con combustibles para auxiliar al gobierno de Nicolás Maduro, sino que entre los últimos acuerdos que se han firmado entre ambas naciones están el envío de 500.000 barriles de condensado, gas condensado, que logró arribar a puertos venezolanos tras burlar las sanciones estadounidenses. De acuerdo con la agencia de noticias, este cargamento enviado arribó en un buque que no tenía nombre, pero portaba una bandera de este país árabe y fue rastreado mediante el uso de imágenes satelitales. Esto como parte de las políticas que impulsa esta nación árabe para evadir las sanciones emitidas por la administración de Donald Trump. Por cierto, amigos, ¿qué vale la pena en estos momentos preguntarse si en Venezuela toda la crisis se genera debido a las sanciones de Estados Unidos? ¿Cómo es que otro país que también está sancionado por Estados Unidos si tiene cómo exportar gasolina, alimentos, medicina, petróleo a nuestro país? Es una pregunta que les dejamos a todos para su reflexión. Seguimos con las informaciones. En horas recientes, Naciones Unidas emitió un informe en el que se hacen graves denuncias sobre el gobierno de Nicolás Maduro de apoyar acciones que atentan directamente contra los derechos humanos y que constituyen hechos que pueden llevar a las autoridades de este país a la Corte Penal Internacional. Sobre este informe, el gobierno de Nicolás Maduro emitió algunas declaraciones específicamente en boca del canciller Jorge Arreaza y del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. De acuerdo con Jorge Arreaza, este informe está plagado de falsedades. Reproduzcamos las declaraciones que hizo Arreaza específicamente a través de sus redes sociales. Señaló que este informe fue elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington. Y esto, de acuerdo con Arreaza, lo que hace es ilustrar la práctica perversa de hacer política con los derechos humanos y no política de derechos humanos. En este sentido, amigos, pasemos a la siguiente noticia. Un miembro de la misión de la ONU respondió a Jorge Arreaza y a Diosdado Cabello, quienes señalaban que este informe estaba plagado de mentiras y de falsedades, y ha señalado que el informe es sólido, riguroso y muy bien sustentado. Esto lo hizo a través de una entrevista. Se trata de Francisco Cox-Bial, un miembro de esta misión de determinación de hechos de Naciones Unidas en la República Bolivariana de Venezuela, quien aseguró que este informe es sumamente riguroso. Dijo que cada una de las afirmaciones realizadas en este texto tienen sustento. Cada una de las imputaciones están fuertemente sustentadas. Y ha señalado que se trata de un informe sólido, con suficiente información. Asimismo, señaló ante esta denuncia que hizo Jorge Arreaza específicamente de que fue elaborado a distancia, que ellos le ofrecieron en su oportunidad a Venezuela la posibilidad de enviarles antes el informe para incorporar sus observaciones. Asimismo, le pidieron información sobre determinados procesos y sobre determinados casos y no contestaron. Solicitaron entrar al país y no los dejaron entrar. Solicitaron, además, reunirse con el embajador ante Ginebra y tampoco les dieron acceso. Entonces, ¿qué pueden en estos momentos argumentar en contra de este informe? Continuamos con las informaciones. Y el presidente Donald Trump sigue haciendo campaña en Estados Unidos y para conquistar el voto latino asegura a los votantes que no serán otra Venezuela. El presidente se ha comprometido a cuidar y no defraudar a los latinos, una población que además ha mostrado sólido apoyo y forma una parte fundamental de los votantes en ese país. Y entre otras noticias, tenemos que Leopoldo López Gil, el padre de Leopoldo López, quien además es eurodiputado, ha instado a la Unión Europea y específicamente a España a no negociar con Nicolás Maduro. López Gil envió una carta al representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, y le está solicitando en esta misiva que no envíe observadores a los comicios parlamentarios que Maduro está convocando para el 6 de diciembre. Eso sería, de acuerdo con el padre de Leopoldo López, darle legitimidad cuando no existe un mínimo de condiciones para que sea democrático. Ha señalado, asimismo, que negociar con estos delincuentes no es válido. Seguimos con las noticias. Y en Venezuela se denuncia una nueva agresión contra la libertad de expresión, pues el gobierno de Nicolás Maduro ha ordenado bloquear los accesos a otro portal de noticias en el país. Se trata del portal monitoreamos.com en Venezuela. Y a partir del miércoles de esta semana, los usuarios de proveedores de Internet en el país reportaron restricciones para ingresar a esta página web, luego de que Nicolás Maduro la calificara como un canalla y como una enemiga. Seguimos con las noticias. Los migrantes venezolanos vuelven a realizar su éxodo a Colombia de acuerdo con una información publicada en medios de comunicación del vecino país que dan cuenta de las informaciones específicas, las cifras que aporta Migración Colombia. Se señala que ciertamente han cruzado de manera voluntaria la frontera de Colombia hacia Venezuela unos 106.000 migrantes que han retornado y cerca de 40.000 están a la espera de poder hacerlo. Sin embargo, tras la reactivación de la economía en Colombia, el fin de la cuarentena, muchos venezolanos han decidido regresar a las ciudades del interior de Colombia debido a su imposibilidad de ingresar a Venezuela o de mantenerse siquiera en nuestro país. Y amigos, vamos a reportarles a continuación las más recientes cifras de COVID-19 aportadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Sabemos que son las cifras oficiales que no necesariamente coinciden con otras cifras aportadas por organizaciones no gubernamentales. Pues bien, de acuerdo con el más reciente informe, en las últimas 24 horas fallecieron 9 personas para un total de 511 que lamentablemente perdieron la vida por las complicaciones vinculadas con esta enfermedad. Asimismo, se sumaron 761 nuevos casos positivos para un total de 63.416 venezolanos contagiados con la COVID-19. Bien, amigos, hasta aquí nuestra emisión de Noticias del Día. Una vez más queremos agradecerles profundamente su acompañamiento, sus preferencias y además queremos pedirles que nos regalen un like para este video y si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones pues de esta manera estarán entre las primeras personas en conocer nuestras publicaciones cada día. Recuerden, compartan con familiares y amigos. Hasta una próxima oportunidad.